Jabón, por supuesto, es el delantero ideal que uno le gustaría, porque es rápido, tiene gol, movedizo, hábil. No hay duda que, por lo menos el caso de Jabón, sí es un jugador que ha demostrado en el país que tiene juego, que tiene condiciones. Ni ha vuelto a haber ninguna llamada, ni hubo ninguna situación directa. Pienso de que es más trabajo de prensa, de la prensa en sí, que de los mismos jugadores. Jabón East está en la cabeza de los dos clubes más grandes del país, y aunque sus técnicos lo quieran, sus dirigentes todavía no han preguntado por el jamaldino. Hay una confusión acá. En este torneo, lo que empezó este torneo es el torneo que terminó, y lo que está empezando ahorita, yo no he tenido directamente una oferta oficial, ni me han llamado a mí como presidente a hacerme una petición por Jabón East. En el pasado, tanto Zapriza como Alajuelense consultaron por el caribeño, incluso saltándose a la dirigencia santista. Al deportivo Zapriza, Víctor Cordero en ese momento, creo que Juan Carlos Rojas llamó a la gente, a Simión, el italiano. Le preguntaron por Jabón East, le preguntaron cuáles eran las condiciones, la situación que tenía con el Santos, que a Tapriza le interesaba. El representante fue muy franco y le dijo que no estaba en manos de él, que estaba en manos del Santos, y que las detenciones económicas del Santos ya las conocían. Y entonces creo que le dijeron que no, que no había posibilidad, porque no había presupuesto. East no es el único jugador de Santos que despierta el interés de la Liga Deportiva Alajuelense, que ya ha hecho averiguaciones por el cubano Luis Paradella. Es un muchacho que tenemos que trabajar con él, es un muchacho muy valioso, la cláusula de Paradella incluso anda más alta que la de Jabón East, tiene que ver muchas cosas hasta la edad del jugador. Es un muchacho muy joven, con muchas características, con muy buenas cualidades, y es un jugador que también, es un jugador que yo sé que ha sido ya tentado por el club nacional, entre ellos Liga Deportiva Alajuelense. El tanto hoy como Paradella, tiene una cláusula que supera los 250 mil dólares, dinero que pretende el Santos obtener por sus dos figuras, e incluso tienen en su carpeta otros caribeños en caso de venderlos. Un jugador muy cotizado, un jugador con experiencia, un jugador habilidoso, yo espero que esté con nosotros mucho tiempo, pero también no me puedo negar si en algún momento, por alguna razón aparece una muy buena oferta, no puede negarse una buena oferta. El fútbol es de momentos, es una industria, aprendí que toda una vida tiene precio, si en algún momento una circunstancia desaccediera, pues y por bien del muchacho, la aceptaríamos.